Casademón si puede, el balón que lo roba la mana. Y es que lo estaba diciendo Fran, cuidado con las carteras. Cuidado con las carteras. La mana no lo ve claro. Dice, vamos a jugar un poquito más largo, que no hay prisa. Keral, ¿cómo la pide la mana? De manera insistente. Keral, que va a buscar. Lleva seis puntos, está... Y ahora, ¡enroja! La mana para adentro, Keral, que dice, chica, estás on fire, cabecea.